antes de que te vayas me van a cerrar el parqueadero pero diga algo antes de irse si no llega la 9.45 se lo dejo pero no importa que se quede el carro después de ganar Santa Fe 3-0 si no lo saca si no lo saca antes de las 10 pero diga algo antes de irse, ganó Santa Fe partidazo de Santa Fe Jonathan Gómez figura, lo de Costa resultó se lo dije a los mandamientos si apostamos desde el principio, como no funcionó, el tema de haber puesto a Jonathan Gómez sacrificado en el primer tiempo Joan Arango, lo de Jonathan Gómez impresionante Santa Fe hoy tuvo volumen de ataque en el segundo tiempo le hace falta obviamente engranar un poco más de la mitad del campo hacia arriba pero bien, 3 puntos importantes 3 goles y se viene Millonario ¡Ah, bueno! ¡Alentate, bueno! ¡Listo para el Clásico! ¿A usted es gallina, no? ¡Claro! ¡El que no salte es una gallina! ¡Gallina, gallina, gallina! y este es el marco 3-0 ganó Santa Fe ¡Gallina, gallina! ¡Gallina, gallina! ¡Gallina, gallina! Gracias.